Con el presidente Biden, pues tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida, de modo que se avanzó. Bueno, esto también lo confirmó la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvimos con ella un encuentro, revisamos una agenda. A partir de que visitó México hicimos compromisos y se han venido cumpliendo. También le planteamos el que se pueda llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de Internet en todo el territorio nacional. Ella aceptó ayudar. Gracias.